A veces, tomarse un minuto para observar con detenimiento las cosas puede salvarle la vida. El video de hoy contiene las historias de mujeres que pensaban que estaban bien, cuando en realidad algo se escondía bajo su piel. Bethany Greenway estaba embarazada cuando se dio cuenta de que tenía una mancha en la frente que parecía una peca gigante, pero la descartó como un simple síntoma del embarazo. Pronto esta idea errónea la enfrentaría a algo de lo que había huido toda su vida. Con el paso del tiempo, lo que Greenway y su marido Benjamin habían creído que era una mancha, empezó a crecer hasta convertirse en un lunar y comenzó a doler. En medio de todas estas dolencias, Greenway tenía un gran temor, el de tener un melanoma, así que esperaba que no fuera así. La madre de Bethany tuvo un melanoma a los 30 años, así que sabía que ella también corría ese riesgo. Por ejemplo, ya había heredado bastantes pecas de su madre, así que esperaba que la enfermedad fuera misericordiosa como para mantenerse alejada de ella. Sin embargo, Greenway comprobó que sus temores se esfumaban cuando visitó a los médicos. Le dijeron que el crecimiento no era nada preocupante. Este diagnóstico resultaría ser erróneo y Bethany tendría que prepararse para lo peor. A su debido tiempo, el estado de la mujer empezó a deteriorarse y tuvo que hacerse una biopsia. El resultado fue algo que Bethany nunca quiso oír, ella también tenía un melanoma. Aunque había hecho casi todo lo posible para evitarlo, no se bronceaba ni tomaba nunca el sol. Pasara lo que pasara, Bethany sabía que tenía que ser fuerte por sus otros hijos, que ni siquiera podían entender lo que sucedía. A medida que se acercaba el momento de su tratamiento, Benjamin reorganizó sus obligaciones y trabajó la mayor parte del tiempo desde casa. Llegó el momento de la operación. Durante esta, los médicos extirparon algunos tejidos y músculos alrededor de la frente de Bethany. También le sacaron un injerto de piel del muslo para cubrir las partes de la frente. Después de esto, Greenway esperaba que su lucha contra el melanoma terminara. Pero una segunda prueba reveló algo más. Algunos de los tejidos obtenidos en la primera operación se habían analizado para ver si existía la posibilidad de que el cáncer se hubiera extendido y el resultado mostró que sí, por lo que tuvo que someterse a otra operación. En esta ocasión, los médicos extirparon uno de los ganglios linfáticos de Bethany, ya que los tejidos cancerosos se habían extendido. Aunque ambas cirugías dieron algunos resultados positivos, solo fue el comienzo de un viaje aterrador. Tras las cirugías, Greenway tuvo que empezar la inmunoterapia, un tratamiento contra el cáncer que potencia las defensas naturales del organismo para combatirlo. Aunque al final resultó eficaz, tuvo que pagar mucho. Una de las partes de los tratamientos que dejó Mella en la vida de Greenway fue la fase de radiación, que le causó una fatiga extrema, una pérdida permanente del cabello y sequedad en la boca. Durante estos tiempos difíciles, Bethany recordaba los viejos tiempos. Su vida pasaba ante sus ojos. Quizás las cosas habrían sido diferentes si hubiera actuado con rapidez, pensó. A pesar de la profundidad de su arrepentimiento, aún quedaban obstáculos mayores por delante. Uno de ellos era el gran corte que la operación le dejó en la frente, pero le dio la vuelta a la situación e incluso bautizó la cicatriz con el nombre de Bacon. No solo eso, sino que también bautizó a una esponja amarilla de compresión como el trasero de Bob Esponja, que le fue cosida en la frente para acelerar su recuperación. Tras varios meses, los tratamientos la dejaron sin rastros del melanoma. Contenta de haber recuperado su vida, Bethany creó una página de Facebook, Melanoma Photo Diary, que utiliza para concienciar sobre el cuidado de la piel. La suya es una historia de resiliencia digna de elogio. Una historia similar es la de Erin Youngerberg. Tras crecer en Minnesota, Erin fue a la Universidad de Milwaukee. Luego trabajó en Ohio y Carolina del Norte antes de terminar en Jersey City. Como fotógrafa y viajera, Erin siempre había vivido la vida al máximo hasta que algo sucedió. Todo empezó con un lunar en la parte superior derecha de su espalda, que no estaba levantado y era de color rosa. Como parecía bastante inofensivo, Erin no le dio importancia. Tras pensarlo mejor, decidió preguntar a su médico sobre el tema. Y se sintió aliviada cuando éste le dijo que no tenía nada de qué preocuparse. Esto estaba lejos de la verdad y no tardó en empeorar. Mientras estaba de vacaciones en 2010, el lunar de Erin empezó a crecer y a sangrar. Aterrada, puso fin a sus vacaciones y se apresuró a regresar a los Estados Unidos y reservó una cita para que le quitaran el lunar. En ese momento, nunca podría haber imaginado cuál era el problema. Tras una visita al dermatólogo, que más tarde la citó con un oncólogo, la verdad salió a la luz cuando le hicieron una biopsia. El resultado fue desgarrador. Tenía un melanoma en fase 3. Los tratamientos empezaron y extirparon todos los ganglios linfáticos bajo el brazo derecho, pero por desgracia la cosa no acabó aquí. Unos meses más tarde, la enfermedad volvió al intestino delgado y fue durante este periodo cuando Erin se clasificó para el ensayo clínico anti-PD-1 de Merck. Aunque los ensayos clínicos se llevaron la mayor parte del día de Erin y la expusieron a una rutina aburrida, su salud mejoró mucho. A pesar de sus frecuentes visitas a la clínica, seguía creando tiempo para viajar y se dedicaba a difundir la concienciación sobre el melanoma. Tal vez los comienzos suelen dar miedo y los finales son imprevisibles, pero hay cosas que hacen que la vida merezca la pena. Como en el caso de Estela Meléndez, una mujer cuya historia te tendrá atrapado. En la comunidad costera del Pacífico de La Boca, Chile, Estela Meléndez vivía con su marido, Manuel González. Como recién casados, cada segundo importaba y la pareja canalizaba todo su tiempo y recursos en construir algo hermoso. Este vínculo que habían creado les acompañó durante su matrimonio. Aunque nunca vivieron en una mansión, llevaban una vida humilde y contenta. Manuel, un pescador, hizo todo lo que pudo para mantenerlos. Aunque parecía que esta familia era feliz, faltaba algo, los niños. A pesar de varios intentos y tras probar todo, la pareja seguía sin poder concebir. Con el paso del tiempo se convirtió en su mayor pesar, por lo que la pareja desistió de intentarlo. A pesar de la incapacidad de la pareja para tener hijos, algo impactante ocurrió más adelante. A Estela le salió de repente un bulto en el vientre. La pareja no sabía cómo había llegado allí ni por qué, pero nunca pensaron que fuera algo grave. Con el tiempo el bulto empezó a doler, pero ese dolor no era nada comparado con el gran hueco que la ausencia de un hijo había dejado en el corazón de Estela. Muy pronto, ese bulto se convirtió en un recordatorio conmovedor de que ella y su marido nunca podrían cumplir su sueño de tener un hijo. En 2015, Estela se despertó para descubrir que su marido de 74 años había fallecido. Después de pasar décadas construyendo una vida con su alma gemela, la pérdida fue incalculable. Compartieron muchas cosas juntos, incluido su más profundo pesar, la imposibilidad de tener hijos. Podría haberse llevado a la tumba, pero los impactantes acontecimientos que se produjeron fueron demasiado para ella. Estela tuvo que romper ese vínculo secreto compartiendo su historia con el mundo. Tras la muerte de Manuel, las cosas se empeoraron. Su movilidad disminuyó y también desarrolló un raro caso de artritis, pero un incidente marcó el comienzo de una revelación que llevaba tiempo esperando. Un día, mientras cuidaba su casa, Estela tropezó y se cayó. Aunque no había daños físicos, su médico le sugirió que se hiciera una radiografía, lo que llevó a un descubrimiento. Resultó que Estela estaba técnicamente embarazada, pero con un feto muerto y esto era lo que la había impedido quedar embarazada toda su vida. Estela había estado embarazada del feto durante unos 70 años. Esta noticia destrozó a Estela. Era terrible pensar que, mientras tanto, su hijo no nacido había estado dentro de ella sin saberlo. Aunque suene misterioso, la enfermedad de Estela es un síndrome conocido como litopedión, o bebé de piedra. Se produce cuando un embarazo va mal y la capa calcificada que se forma alrededor del feto protege a la madre de su tejido muerto. A menudo, las personas con un bebé de piedra pasan por el quirófano para que se les extraiga, pero en el caso de Estela, a sus 91 años, sus médicos determinaron que sería demasiado el riesgo. A Estela no le importaba llevarse los restos del feto a la tumba. También pensó que le recordaría a su difunto marido. Aunque era doloroso darse cuenta de que todo lo que querían estaba bajo sus narices, Estela destronó una creencia que le hizo sentir mal toda su vida. Finalmente supo que era capaz de concebir. Muy pronto, su historia llamó la atención de la gente y fue portada en varios medios de comunicación. Aunque su marido nunca lo hubiera hecho, ella sabía que su historia debía ser contada. Sin embargo, con el paso de los años, consiguió mantenerse alejada de los medios y volvió a llevar una vida tranquila y apacible. De hecho, el tiempo siempre ha sido el mayor aliado de la verdad, porque acaba de aliviar y revelar todo. ¿Alguna vez has encontrado algo inofensivo en tu cuerpo y luego resulta grave? Cuéntame en los comentarios.